¡Pala, pala! ¡Fue un bautismo esto! ¡Ja, ja, ja! Todo me tapé en una litra de todo el agua ¡Ja, ja, ja! Buenas, buenas, ¿cómo están? Finalmente estamos en otro video Gracias a esta hermosa palapa Super importante buscar una palapa Son las 10 de la mañana, pero Se siente como si fuera a la una del mediodía Como está el sol Sí, sí, el sol está pegando fuerte No sé si se escuchará el mar o no O si ya saben en qué playa estamos Pero le voy a dar una mirada Una pista Como podrían ver es una playa que ya hemos dicho Que se la está comiendo el mar Que tiene cada vez menos playa Y como pueden ver por allá a lo lejos Hay un faro Si no adivinaron qué playa es con ese faro Ya no sabría qué más decir Estamos en lo que es la playa Caracol La verdad que a nosotros nos gusta mucho esta playa En general el estacionamiento está acá enfrente En el Chidraui Entonces hay bastante lugar para estacionar Tienen igual un estacionamiento propio Pero es bastante chiquito Y casi siempre lo usan para descargar Las cosas de los bares que están acá Así que es muy chiquito Pero si ahí enfrente como dice Car Hay mucho estacionamiento No hay problema Y si no tienen el estacionamiento De adentro del Chidraui Pero en lugar para estacionar no hay problema Está en pleno corazón de la zona hotelera ¿Estamos a cuánto? ¿2 cuadras del Cocobongo? No, estamos un poquito más del Cocobongo Estaremos a unas 6 cuadras Porque justamente esta es la punta Que le dicen la famosa punta de Cancún Es la punta porque justamente en esta parte de la zona hotelera Se hace justamente un triángulo Que en la base del triángulo estamos en la playa esta Después en la punta del triángulo de arriba está el faro Y en la otra punta está la famosa playa Gaviota Azul Hoy el mar está espectacular Cero, cero, cero sargazo No hay nada Está... Hay oleaje pero está súper tranquilo O sea, no es un oleaje que te llega a tirar ni nada Hay que ver cómo está en Playa del Fin Y capaz que ese oleaje Si ahí te puede llegar a revolcar un poquito más que acá Pero esta es muy linda playa para venir Es bastante tranquila Tiene muchos muelles Eso también es una característica de esta playa Ladillo de Gavi y Sojota Y está ganada que se la lleve el agua Mis chanclas Así logran ver el color del mar Si se logra apreciar Está hermoso Nada, 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 nada de sargazo No solamente eso Sino que también Estamos en el mes de septiembre Para ser preciso Mitad de septiembre Ya estamos a... ¿Qué? Catorce más o menos Creo que es catorce Casi catorce Mitad de mes de septiembre Y la verdad que Empieza la temporada alta Ya se empieza a ver los movimientos Como van arrancando En los hoteles En los eventos Ya se empieza a notar que la temporada está empezando Por suerte Por suerte hasta ahora No hay mucha gente Pero vamos a caminar un ratito a la playa Bueno, estamos aprovechando para mostrarles Cómo se ve ahí las mujeres desde esta playa Y hoy que está completamente despejado el cielo O sea, está hermoso el aire Se puede ver muy muy claro Cómo está ahí las mujeres acá enfrente Se ve ya casi tan cerca Que uno piensa que Va a llegar con un kayak O nadando Yo capaz que llego, eh No, igual es mucha la distancia Tengan en cuenta que En un ferry puede ser Media hora, 40 minutos No sé si la cámara le hace justicia La verdad Los colores que está teniendo el mar en este momento Están increíbles O sea, lo que tiene el mar de este lugar Es que toma muchos colores de celeste Puede llegar a tomar un celeste turquesa Un celeste cristalino Un azul como se puede ver más al fondo Este... Para nosotros esta playa es Muy linda Más allá de que Como dijimos Tiene el inconveniente De que no tiene tanta playa Pero tiene estos muelles Que son súper fotogénicos Esta es la playa para venir a hacer Fotos de Instagram Eso seguro Bueno, otra característica más de esta playa Es que justamente tiene un montón de hoteles pegados Como este por ejemplo que es el río Entonces, todas estas reposeras Que ven al costado Lo mismo que la palapa En la que estábamos hace un ratito Todas pertenecen a los hoteles O sea, uno si no está hospedando a esos hoteles No puede hacer uso de eso Pero si cuando entras a la playa Justo hay un lugar En el que te alquilan Todo lo que son reposeras Mesas Pombrillos Todo el equipo completo Nosotros en este caso Venimos con nuestra carpita Venimos ya preparados Así que si no te están hospedando en estos hoteles Vénganse preparados Bueno, nosotros ya hace dos años que estamos viviendo en Cancún Y hemos visto esta playa de muchas formas Es decir, fue evolucionando Vamos a decirlo de alguna manera O como se dice Técnicamente No se dice evolución No se dice evolución Pero bueno Justamente se vio afectada Por todas las crecientes marinas Por todas las olas Por toda la gente Por todos los hoteles Y cada vez hay menos playa Y justamente todas estas piedras Había un momento en que No se veían absolutamente para nada Y de a poco como que fueron apareciendo, apareciendo Y hoy en día son parte del paisaje Y como decimos hace dos años Todo esto no se veía de esta manera No quita que sigue siendo hermoso Pero bueno Evidentemente la mano humana Más la alma de naturaleza Están modificando todos los paisajes Bueno, si ustedes vienen de Caracol Y no quieren rentar ninguna camasta Ninguna silla Van a venir allá al fondo Tienen que seguir derecho Seguir, seguir, seguir Y llegar hasta casi al final del río Porque acá donde está toda la sombra Natural que le va a dar Los edificios Natural, bueno Entre comillas Entonces ahí es un buen punto Para dejar las cosas En caso de que no traigan sombrillas Ni nada por el estilo Sigan caminando Porque si se quedan al principio Va a estar llenísimo de gente Y no hay sombra Entonces ahí es un buen lugar Tienen que seguir derecho Cuando vean esta parte de acá Que da el muelle este roto Ahí saben que pueden tener sombra Porque este pedacito de acá literal Es el único Porque después allá Sigue habiendo un montón de sol Y para el otro lado Al revés Es donde estaba todo el sol Que venimos antes Pero fíjense como el mar Está comiéndose toda la arena De la caracol Antes en los primeros videos Que van a estar apareciendo Por algún lado En el primer video de la caracol Todo esto la arena estaba Pero llegaba muchísimo más adelante Entonces respondiendo a la pregunta De si conviene venir en septiembre Por el clima Como lo hemos dicho muchas veces El clima acá es tormenta Dura 20 minutos Media hora Sale el sol Lluviacita de nada De hecho Antes de venir para acá Llovió Estábamos en casa Y que se alarga a llover 5 minutos Y ustedes Están viendo O sea Este tipo de clima En septiembre es bastante común Si Es más propicio que haya lluvia Pero la verdad Es una lluvia muy corta No hay tanto Como en diciembre Que si suele haber más Pero la verdad Es que Espectacular Cergazo ya vieron Que no hay absolutamente nada No creo que Ni se ve En el agua Tampoco en la orilla El árbol está Un color hermoso La temperatura del agua Está también Espectacular Más con el calor Que está haciendo Porque también Otra característica De septiembre Es que hay mucho calor Con humedad Entonces Vas a querer estar metido En el agua 24 a 7 O sea Lo podemos asegurar Que nosotros vivimos acá Cuando estamos en casa Es bañarnos tres veces al día Más o menos Mucho calor Y la verdad Que mejor la temperatura Por más que uno esté con el clima O el aire acondicionado Todo el rato Hay que hacer una ducha fría Para bajar la temperatura del cuerpo Y qué mejor ahora Que una ducha fría natural En el mar Pero sí La verdad que en septiembre Es un muy buen mes para venir Hay lluvias Sí Pero no hay tanta gente Ya que está empezando la temporada Y la verdad que nosotros Nosotros recomendamos venir en septiembre Dentro de todo Es económico No es el más económico Pero es económico Y el clima está espléndido Y sepan que el sargazo Que es otra pregunta Que es muy recurrente Es impredecible Pero así como es impredecible Hay playas en las que llega Muchísimo menos cantidad Entonces Para esas cosas Estén atentos a nuestro canal de YouTube Como dijimos No olviden de suscribirse Seguirnos en Instagram Facebook, TikTok Que nosotros siempre estamos reportando Cómo está el clima Cómo está el mar Si hay sargazo Entonces si alguien le dice No, no vayan a septiembre Porque es mucho sargazo Porque hace mucho calor Le muestran este video Y van a ver cómo está el septiembre en la playa Así que Cada uno Haga sus experiencias Y vengan Septiembre es un mes muy económico Así que en ese aspecto Conviene mucho venir Es temporada baja Hay poca gente Conviene mucho venir Bueno, ahora sí Nos metimos Te pedimos disculpas Si estás en una oficina Si estás en tu casa Tomando mate Si estás trabajando No pudimos aguantarnos Si, no, no La verdad que dijimos Bueno, vamos a terminar de grabar Y después nos metemos Pero hace tanto calor Está tanto el nivel de calor Que la verdad que el agua está espectacular De hecho, justo vimos un par de peces Por ahí, cerca de las rocas Así que ahí vamos a meternos A ver si vamos a ver algo Pero nada Ah, increíble Es más, no hay nadie Gente No hay una playa Super tranquilo El oleaje Bueno, lo están viendo Es esto Es una pileta gigante No, por eso que Caracol La verdad Caracol la verdad que no Es una vista de agua No, está espectacular No, por eso que Caracol La verdad es Otro nivel Para estas cosas Cuando les toca un clima Muy bueno Y vienen a Caracol Tienen casi todo asegurado Y la mayoría De la gente que está ahora Son toda gente del hotel Que baja a la playa Pero gente así De Cancún Que esté en la playa Casi que no se ve Y el agua no es tan profunda O sea, yo ahora estoy Parado haciendo pie Y estamos metidos Más o menos adentro O sea, no... Bueno, vos estás ganando No es apto para gente de 1,60m Estamos ahí como... Pero no nos hagamos La verdad que está lindo Está, como dijimos El oleaje es súper tranquilo Podés estar acá Haciendo la plancha Tranquilamente Y no te va a sufrir Bueno, si llegaron hasta esta parte del video Muchísimas gracias No se olviden de suscribirse Dale me gusta Compartirlo Seguir en las redes Ya saben, septiembre La verdad Está aprobado Es un muy buen mes para venir Hay días y días Pero la verdad que Lo bueno lo vale mucho más Así que no olviden de comentar Y nosotros Nosotros vamos a estar haciendo próximamente Más videos Así que Déjenlo si quieren que hagamos una reseña En un hotel O algo en específico Estamos atentos A leerlos en los comentarios Así que Nos estamos viendo Hasta luego 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 Hasta luego